El gobierno comunal se encarga de buscar empresarios en todo el mundo que sean altamente calificados en construcción de calidad y con materiales durables, antisísmicos y con las características requeridas para una vivienda en lovitos. La importadora Centro Solar Chino, que se encuentra en el recinto murallado de Sofri, de alto auspicio, mostró in situ a las autoridades comunales sus fórmulas para levantar soluciones habitacionales. Este proyecto lo revivimos, de nuevo se inscribieron la gente que hace 12 años, como te digo, estaba listo, y hoy nosotros hemos ido buscando a empresarios por todo el mundo. Todo aquí es gastar menos para que la gente, alta calidad, gastar lo menos posible y la gente no quede endeudada y tenga una casa para 100 y para 200. La comuna de Iquique sería la primera ciudad en Sudamérica en contar con este tipo de construcción inmobiliaria reconocida en más de 30 países. Iquique es la primera ciudad, nosotros queremos construir Sudamérica acá, y otros como 2.000, Europa, Asia, y ha construido 30 países. Esa es la primera ciudad que queremos construir acá. Háblenos sobre el material que tiene esta casa. Este material como antifueco, anticímico, y no pasa calor y frío, como tiene un problema de vida. ¿Cómo se llama este material? Problema de vida, sí. Ah, perfecto. ¿Y este? Este es cemento, cemento liviano. Tras el término de la visita, representantes de la importadora se comprometieron a construir en los próximos días un modelo de vivienda en Iquique para que los integrantes de las más de 44 cooperativas del proyecto Lobito se formen una idea de cómo sería su nueva morada en caso de que se privilegie esta opción.